Logan the Wolf es un cortometraje fan-made de Wolverine, en el cual vemos al personaje como nunca lo hemos visto en la pantalla grande. Este cortometraje fue dirigido y co-escrito por Godefroy, Rick Award, y tiene un elenco principal compuesto de Maximum Echo y Fear, Lauren Busson y Massenk Cossarla. Según las hipnosis, esto se desarrolla en un mundo post-apocalíptico. Pero ese no fue el vibe que yo sentí cuando lo vi, yo sentí que esto era como un What If, en donde Wolverine estaba en los tiempos nórdicos en el pasado, y veíamos una versión de Wolverine en donde sus poderes no son tan fuertes, como que le salen cicatrices todavía cuando lo hieren, porque no se recupera tan rápido. Pero lo impresionante de este cortometraje, además del valor de producción, es la excelente calidad de las escenas de acción. Las coreografías están en la madre, cuando a eso le sumas el gore y efectos visuales y prácticos que utilizaron en la freaking madre. Incluso Logan, que es R, no muestra cosas como esta película, y lo que deja claro es que todavía hay mucho potencial para el personaje. Les recuerdan a John Wick por lo estilizado de su coreografía, y también recuerdan a D. Ray por el uso de manejo de cámara y en este ambiente, porque básicamente la historia se trata sobre este grupo de, voy a decir vikingos, porque para mí son vikingos, que están cazando a Wolverine, y cuando lo encuentran, pues dicen, este es el tipo que supuestamente ha matado a 20 personas, él solo tiene ayuda de nadie, y lo intentan matar y él empieza a acabarlo uno a uno, y wow, es bien impresionante este cortometraje. Obviamente, como siempre, si tú no has visto este cortometraje, voy a dejarte el link en la descripción abajo, y altamente recomendado. Esto va a ser videos de reseñas de cortometrajes, no importa si son fan-made o no, pueden ser de cortometrajes originales, es algo que me gustaría seguir haciendo, y gracias al apoyo al último que hice, que fue el de The Spider, estoy haciendo este, en donde, wow, aquí vemos tripa, vemos, o sea, es tan gráfico y tan satisfactorio ver un fan-made de Wolverine así, a este nivel. Eso debería ser lo próximo que haga Marvel, porque sabemos que en Deadpool vamos a ver cosas similares, pero no a este nivel de serio. Más, no voy a dar spoilers, pero al final sale un personaje, y como acaba el cortometraje, me recuerda un poquito al final de The Grey con Liam Neeson, además de que está en un bosque de nieve, pues también tiene como que esta sensación feral, esta sensación de fiera, este boom Wolverine, que el casting me encantó, un tipo bajito, pero como un tanque ancho, y que, verdad, pelea, se mueve muy bien, las coreografías me encantaron, como hay una narrativa en las peleas, y después cuando sale este personaje al final, pues por el diseño yo no sabía quién era, yo pensé en varios personajes, pensé en... pensé... y cuando se revela cuál es el personaje, fue como que, ¡ja! Interesante. Bueno, este estilo de What If, escenario en donde, que se ha visto en los cómics, pero no necesariamente se ha visto en la pantalla, específicamente en la pantalla grande, pero que tampoco se ha visto mucho en fanfilms, más allá de Never High in the Snow, que, verdad, por fin vemos a Jason en la nieve, en este cortometraje fanmade, es algo que se debería seguir haciendo, porque es bien inspirador, es un cortometraje que lo que duran son 12 minutos, por los visuales que viste en este video, obviamente te los mega recomiendo, así que dale un break, verifícate a Logan The Wolf en YouTube, en el canal de God of Free Ricker World, y dale un like, compártelo, y comenta que estás ahí por CinePR, si es que no lo habías visto de antemano, porque de verdad, este tipo de proyectos hay que seguir apoyándolos, porque esta gente hace esto con mucha pasión, y realmente no reciben nada a cambio, porque, verdad, por copyright no pueden recibir nada a cambio, y lo único que uno le puede dar a cambio, es dejarles saber que hicieron excelente trabajo, por eso yo estoy haciendo este video. Así que si te gustó el mismo, también dale like a este, y comenta cuál es tu opinión sobre el Logan The Wolf, mi nombre es Mac de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Oh Wolverine son grosos!